Y cada vez que pronunciamos su nombre nos sentimos orgullosos porque el General Don Manuel Belgrano ha sido un portavoz de lo que son los valores de una nación. Él supo defender con honor los valores que cada uno de nosotros queremos transmitirles a ustedes. El respeto, la libertad, el amor a la patria. Y este es un compromiso que adquirieron. Un maravilloso compromiso que yo estoy segura que con los papás que tienen lo van a poder conseguir. Que hoy ustedes llevan en su pecho y que realmente es la señal de ser argentinos. ¡Qué felicidad tenemos la comunidad educativa de la escuela! Y cuando digo esto, lo digo en nombre de los colegas docentes, pero también lo digo en nombre de los papás, de los familiares, porque todos se sienten pertenecientes a esta escuela. Así que quiero ahora dirigirme a los papás. No sé cómo agradecerles todo el trabajo que han hecho. No tengo palabras para el agradecimiento. Me siento feliz de esta comunidad educativa. Quiero también contarles que nos orgullece contar con la asistencia de dos de sus primeros alumnos de esta escuela. Que no sé si ellos hicieron en esa época la promesa de lealtad a la bandera, pero yo creo que siempre fueron fieles a esta bandera que flamea orgullosa. Me estoy refiriendo al señor Guillermo Biluber y a la señora Eva Fonseca, que fue la primera alumna de este edificio. Así que quiero que les brindemos un aplauso por estar presente y acompañándonos. ¡Sí, lo veo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!